Vámonos al trabajo porque es sábado y este fin de semana me toca trabajar No trabajo muy seguido los fines de semana, me toca como una vez al mes o menos Pero pues este fin de semana no me pude zapar Así que ahí vamos, y ahora vamos temprano chicos, no están orgullosos de mi Primera vez que no voy a cargar el trabajo Son las 8.20, entro a las 8.30, llego como en 10 minutos así que voy a llegar exactamente No temprano, no tarde, eso es lo que importa Estas madrecitas, no sé si las conocen, yo las compro en Bad & Body Works Bueno, son de Bad & Body Works de hecho, no sé si en otro lado venden algo similar Pero me encantan, son para la recámara, los baños así Pero yo las utilizo en el carro Le he hecho unos, dos, tres, porque es muy fuerte este aroma Y me encanta, mi carro siempre huele rico Ay, puta madre, le he hecho mucho Ay, joder, regresamos, ya me desahogí Ay, miren, esta madre me hace ver que colombita, ¿no? Pero no, no tengo lonja, es la pura Bueno, y si tuviera que, cabrón, y si tuviera que Pero no, no es lonja, es la camiseta, así que está dobladita y todo Ay, no, no te vas a tener Qué pedo, maldita sea, loco, greña, lacia Porque ya los chinos Es que no sé ustedes, pero yo me aburro muy pronto De todo, de todo, a mí todo O sea, yo necesito estar como que cambiando algo diferente Me aburren las cosas cuando es así como que lo mismo Entonces, pues ya ya tenía como que una semana, semana y media Con el cabello a un lado, dije no, pues vamos a otra vez a la acero, el lacio Por ejemplo, me gusta, pero va ¡Estále cabrón! Ay, la policía, señor, justicia Me va a detener Ah, del cabello Pues si tocó lacio y lo me gusta y lo ya después como que Duro días con el cabello lacio y me empieza a aburrir Ya no, pero no, aburrí, ya no me empieza a gustar Y luego vuelvo al chino Y así, así me la llevo Se ha recogido, casi no mucho cabello recogido Normalmente lo traigo recogido nomás cuando voy al gimnasio O que me dio hueva arreglarme O, pues sí, o que estoy en la casa que no estoy haciendo nada Pues no, así, pues digo ¿Para qué me lo voy a quemar a tostarse por cine? Miren, seco, seco, seco el infeliz Miren, ahí va el perro Ahí va el perro, policía Vivis, no se les olvide dejarme su like No se les olvide compartir No se les olvide suscribirse De lo contrario, esta madre ya me está dando estrés Ya necesito terapia Ya, ya, pobre de loquero mío Ya necesita terapia Ya no sabe qué darme Ya está harto de mí Cuando no le llevo triste, le llevo ansioso Le llevo con insomnio Ya está harto Ya él también necesita a quien lo atienda A quien lo trate Ya no me quiere ni medicar Entonces, no, 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 no empeoren esto No agraven esta situación Ya, me siento dañado Me siento triste Me siento solo A este ritmo me voy a quedar calvos Me voy a ver 40 cuando realmente no tengo esta Nunca les voy a decir mi edad Nunca les voy a decir mi edad Ustedes juzguen Ustedes imagínense que edad tengo Me dirán que 20 Me dirán que 30 Me dirán que 40 Y yo jamás los voy a sacar de su error Princesitos Jamás los voy a sacar de su error Si ustedes dicen Sí, sí, yo tengo eso Que tienes 22 Claro, bebé, claro que tengo 20 Que tienes 45 Bebé, eres mago Tengo 45 Ya sé Pero jamás les voy a decir No, bebé, eso sí es algo Ese secreto de estado ¿Por qué no? Acuérdate que cuando alguien te dice tu edad O tú mismo te crees tu edad Te ves de tu edad Y yo no Yo no Yo mentalmente Miren, miren cómo me comporto Pero soy un chiquillo Sí, chiqui ¿Quién pudiera todavía estar en el útero mentalmente? A veces digo ¿Cómo? Me sorprendo ¿Cómo, señor? ¿Cómo he llegado yo a esta altura de mi vida? ¿Cómo no me he muerto electrocutado, ahogado? A veces hasta me frigo así De lo que estoy ansioso De las que dejo de respirar Y todavía estoy aquí Esto es puro pedo psicológico Así como yo platicando aquí con alguien Que ni me está viendo Nadie me está viendo Nadie Nadie me ha visto Nadie ni siquiera le interesa verme Más sin embargo aquí estoy yo Miren, interactuando Como si fuera mi terapia Porque pues ya ni me alcanza Para estar pagando terapias Ya fue mucho Cada pinche mes está yendo ¿Saben cuánto es una terapia? ¿Saben cuánto? Por eso me tengo que levantar a trabajar Para poder estar bien Entrar aquí Y una disculpa si el video se veía medio pucho Pero es que esta madre estaba Acababa suelta Y la ya la tuve tapetarrilla Pero no, chiquillos Por eso les digo O sea Todo esto es la mente La mente es fuerte La mente es poderosa Mira, eso me debería de decir Yo todos los días Que tomo la pastilla para dormir He tratado de decirle a mi cerebro Duérmete, güey ¡Duérmete! Y no El otro está así como que pensándolo así Ay, ¿cómo le harán los muchecitos así de la India Que hacen un hoyo Y luego ponen así hojas Y hacen albercas ¿Cómo? ¿Qué habilidad? Una vez está que yo no puedo prender ni la estufa Luego Ay, que me llegó el recibo que del internet Y yo Pues ya Pincha se da todo el día Hasta que te digo Tengo algún pendiente Tengo que pagar el recibo Pincha el recibo Otro problema Que me tengo que ir al baño Otro problema Que tengo que manejar Otro problema Y ya Ya se me hace una lista de problemas Y ya me dio al ciudad Y ahí estoy miren Membloroso todo el perro día Pues así como ¿Por qué me duele el cuello? Pues ¿Por qué? Pues ¿Por qué estoy ansioso? Pues ¿Qué me quedó más que platicar aquí? Como pendejo todo el día Entonces pues Es que podamos imaginarnos audiencia Bueno, bebis Ya vengo llegando aquí a la trabaja Ahí al rato les pongo otra Ahí les digo como si estuvieran pendientes A ver A ver, ¿qué hago durante mi trabajo? ¿Qué? ¿Qué me están pagando yo? Más bueno el lonche Porque no van a ser que esto llegue a manos equivocadas Y también me corran Bye, bebis